¡Eh! 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 De Jerez en los fogones y en cuanto al vino la sapiencia que nos puso por delante el enólogo de diez méritos José Antonio Portales. Llega el gourmet. Tengo conmigo aquí a Rafael Aranda, Jesús Grimalde, cocineros, profesores de la Escuela de Hostelería de Jerez. Y tengo también acompañándome a José Antonio Portales de la bodega Diez Méritos. Bueno, Rafael, Jesús, al ataque y vamos a ir montando el plato. Bueno, vamos a presentar lo que es este plato que son unas alcachofas de nuestra tierra rellenas de cola de toro sobre una fondue de payollo. ¿De acuerdo? Jesús, cuando quiera, vamos a empezar a presentar el montaje del plato. Dime, ¿cómo hemos realizado lo que es la crema de payollo? Bueno, pues el fondo del plato va una crema de payollo. El payollo es un queso de aquí a la Sierra de Cádiz. Y hemos hecho una fondue, la base de una fondue, pero con queso payollo. Con toda la potencia que tienen nuestros quesos. Exactamente. De cabra. Y además he visto que habéis atrevido con alcachofa. Hemos probado hace un momento y la alcachofa es de lo más difícil. Pero ahí pueden los vinos nuestros. Pues sí. Vale, seguidamente vamos a montar las alcachofas. Y nos va a comentar Jesús cómo hemos hecho el proceso. De algo de nuestras técnicas que estamos utilizando últimamente de vacío. Vale, las alcachofas las hemos guisado de una forma tradicional. Hemos hecho su patata, su cebollita. Le hemos hecho un poquito de fin o de vertola aquí de Días Mérito. Pero para darle un poco de innovación, la hemos envasado vacío. Y la hemos cocido a vapor durante 35 minutos. O sea, el resultado es el mismo, pero de una forma diferente. Después, para el proceso de regenerar, hemos utilizado una runner. A 60 grados durante unos 10 minutos aproximadamente para que todo el centro de la alcachofa tenga el calor suficiente. Además, la alcachofa es absolutamente reconocible en el plato. No hay aquí, como en el caso nuestro de las cucharillas, que iban en gel, que no se veía. Pero aquí hay alcachofa para masticar. Bueno, y yo quisiera también... Sí, sí, continúe. Bien, ahora vamos a rellenar con la cola de toro, que se ha guisado de una forma tradicional, pero hemos utilizado el oloroso nuestro Victoria Regina, de aquí de la bodega Días Mérito. O sea, que no solamente acompañamos el plato con vino de Días Mérito, sino que además habéis usado dos tipos de vinos diferentes en la elaboración del plato como ingrediente. Jesús, explícanos cómo hemos hecho el tema de la cola de toro desde el principio, desde la misma empresa inicial. Vale, la cola de toro... La forma de guisar a un foto aquí en la escuela de Geret, utilizamos una cola de toro de calidad, entonces la cola de toro la salpimentamos, la marcamos, marcamos significa freírla un poco en una sartén. Y después hacemos un buen fondo de cebolla, puerro, zanahoria y tomate. Una vez que está todo fondeado, le echamos un pimentón de la vera, y hemos utilizado, como bien ha dicho Rafael, el oloroso... Victoria Regina. Victoria Regina, lo hemos utilizado y se ha estofado guisado. Y tenemos al final una combinación, pero en el fondo son platos absolutamente tradicionales. Exactamente, sí. Bueno, yo voy a aprovechar que tengo aquí a José Antonio, si me permitís, para que José Antonio me hable del vino que se ha elegido para acompañar este plato. Bueno, pues buenas tardes. Gracias. Para mí es un placer hablar siempre del Fino Imperial. Es un amontillado que probablemente muchos de ustedes ya conozcan. Es un vino que ya, bueno, era buque insignia de la Bodega Diez hace más de 100 años, y que nosotros tenemos el privilegio de mantener y de cuidar. Como singularidad, pues decir que este vino, el punto de partida, es un fino muy, muy viejo, al cual nosotros prolongamos la crianza todo lo que podemos. Tiene una crianza muy, muy larga, pero la singularidad es que no se encabeza. Es decir, el encabezado, la subida de alcohol, es natural. Crianza biológica llevada al límite. Llevada al límite, hasta donde llegue. Luchando con la oxidación, que es la muerte. Totalmente. Además, se ve perfectamente en las distintas escalas dónde triunfa la levadura y dónde triunfa la oxidación. Podríamos decir que es un fino maduro, maduro, maduro. Pero probablemente el fino con más vejez. Con la sabiduría de los años, ¿no? Actualmente, pues, está calificado como amontillado, porque realmente el producto final, pues, termina siendo una gran amontillado. Solo hay que verlo en el color, que tiene un color fantástico. Y que acompaña, seguro, seguro, muy bien, este conjunto de cremosidad, de potencia del queso, con la astringencia, con el amargor de esa alcachofa. Y la melosidad de ese rabo de toro, con un vino tan seco. Tenemos que hablar que nuestros vinos finos son absolutamente secos, los más secos posiblemente del mundo. Y que por eso contrasta también con la melosidad de esa cola de toro. Pues, muchas gracias. Fantástico y, la verdad, que da ganas de meterle mano. Bueno, muchas gracias, José Antonio, de Días Méritos, Rafael y Jesús, de la Escuela de Hostelería. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vaya, vaya con el plato, que auténtica maravilla. Ustedes dirán, bueno, este hombre siempre calificando que maravilla, pero es que es verdad, es que una delicatessen y, sobre todo, con ese vino de Días Mérito que vamos a descubrir ahora. Bueno, señoras y señores, casi escribimos las últimas líneas del programa de hoy, pero lo vamos a hacer con la actualidad informativa que nos depara el Jerez en estos días. Empezamos hablándoles de los vinos de Lustau que brillan en Europa entre los mejores del mundo. Les cuento, Lustau y Laina vuelven a erigirse como grandes triunfadores en la edición número 31 de la International Wine Challenge, que anunció el miércoles sus premios en Londres. La competición otorgó más de una veintena de medallas a los finos jereces y manzanillas de esta bodega jerezana. Un total de cinco medallas de oro, ahí es nada, nueve de plata y siete de bronce para Lustau, que se suman al extenso medallero que ratifica a bodegas Lustau como referente de los vinos de Jerez en el ámbito nacional e internacional. Cinco medallas de oro para Lustau Almacenista Oloroso del Puerto González Obregón, Lustau Bors, 30 años, Amontillado, Lustau Bors, Palo Cortado, Moscatel, Emilín y Fino Laína. Nueve medallas de plata para Fino Jarana, Lustau Almacenista Amontillado Cuevas Jurado, Lustau Almacenista Amontillado del Puerto González Obregón, Lustau Almacenista Oloroso, Pata de Gallina, Manzanilla, Papirusa, Pedro Jiménez, San Emilio, El Reira, Amontillado, Escuadrilla, Vintage, Sherry, Rich, Oloroso Añada, 2007 y Río Viejo Oloroso y siete medallas de bronce que también podríamos enumerar pero por no cansarles. Pero vamos a seguir hablándoles de Lustau porque no solo es noticia por esto sino también porque acaba de lanzar, lo verán ustedes en tan solo unos instantes, es su nueva página web oficial totalmente renovada y lo ven con un diseño y contenidos más atractivos que suponen un paso más en la apuesta de la bodega, dicen y nos cuentan desde la bodega, por el entorno 2.0. La nueva web ofrece al usuario una experiencia dinámica en la que repasar la historia, el proceso de producción, las variedades, distintas referencias y las principales razones que hacen de Lustau una bodega, bueno pues reconocida como decimos mundialmente. Se puede disfrutar de la web de manera muy fácil gracias a una navegación sencilla, atractiva y sobre todo muy intuitiva y accesible desde todo tipo de dispositivos, PC, tablet o smartphones. El objetivo es como nos cuentan desde Lustau que el usuario pueda realizar un viaje lúdico por las diferentes secciones de una forma muy visual como decimos y por supuesto didáctica pudiendo ampliar la información en los puntos que le resulten más interesantes. Y no abandonamos en este caso si a Lustau pero estos premios internacionales de la International Wine Challenge porque los vinos de bodegas Williams Hamburg han recibido cuatro medallas de oro en estos premios, en estas medallas. El dos cortados, casi nada, el palo cortado de 20 años y fino en rama vintage 2006 han obtenido el máximo galardón en este prestigioso certamen junto con otras dos marcas que Williams Hamburg producen exclusiva para las cadenas Sainsbury, el Taste the Difference, Pedro Jiménez 12 años y la manzanilla elaborada para Marks & Spencer. Curioso, curioso, curioso este dato. Junto con estas cuatro medallas de oro, Williams Hamburg ha obtenido otras dos de plata para el Amontillado Collection y el Oloroso Collection. Así que también nuestra enhorabuena para esta bodega jerezana. Seguimos con más datos. La guarida del ángel va a acoger un evento, un acontecimiento previo a la celebración de Binoble el próximo domingo. Les hablamos en este caso del sábado 24 de mayo una cata maridaje y flamenco titulada El Sabor de Jerez. Será a la una y media de la tarde y se realizará la misma con vino cedidos ex profeso por la prestigiosa, maravillosa bodega de El Maestro Sierra. La presentación de la bodega correrá a cargo de la propietaria o propietarias Pilar Pla, doña Pilar Pla Pecho Abierto y doña María del Carmen Borrego Pla y la enóloga de Maestro Sierra Ana Cabestrero. El catador será Paco Salas. Al cante estará Salas al lado a la guitarra Agustín de la Fuente. Pueden disfrutar de esta cata de vino y flamenco por 12 euros si van solo de oyentes al precio de 5. Recuerden calle Porvenir 1 a foro limitado. Y seguimos adelante con más noticias. Les contamos ahora, casi fuera de guión, que Tío Pepe en Rama, González Vía nos anuncia que Tío Pepe en Rama 2014, la quinta edición de este fino elaborado en cantidades, como saben, muy limitadas, se presenta este año, dice, más expresivo que nunca. Procedente de la selección de las mejores botas de dos de las soleras fundacionales de Tío Pepe, Constancia y la bodega Tío Pepe Rebollo, es la selección realizada por el enólogo Antonio Flores de Bodegas González Vías. Pues ya sabemos que se nos anuncia esta nueva edición del Tío Pepe en Rama y vamos casi a concluir contándoles dos noticias más de una manera muy breve. Primero, los nuevos aires para Ponche Caballero. La marca centenaria se redescubre con un nuevo look sin perder la esencia que la ha convertido en el licor español por excelencia. Y de otro, sepan que arranca el concurso Copa Jerez, la sexta edición del concurso internacional de armonías gastronómicas Copa Jerez, ya está en marcha. El mayor certamen mundial en torno a los vinos de Jerez busca finalistas en ocho países tras la reciente adhesión de Rusia a una incorporación que subraya, más si cabe, el alcance internacional de los vinos de Jerez. Según indica la organización del evento, en España la recepción de candidaturas va a estar abierta hasta el próximo 15 de julio, plazo durante el cual equipos de chef y su miller de restaurantes de todo el territorio nacional podrán presentar sus propuestas. Y con esto acabamos esta sección de noticias y por ende nuestro programa de hoy. Les emplazo el domingo en directo desde las 11 de la mañana estaremos en el conjunto monumental del Alcázar para contarles cómo se viven las primeras horas de Binoble 2014. Continuaremos el lunes y el martes de 12 del mediodía a 2 de la tarde y de 6 a 8 de la tarde, pues palpando, pulsando el ambiente y sobre todo conociendo de los vinos no solo del Marco de Jerez, sino de los vinos del resto de nuestro país y de 12 países más que están presentes, más de 20 regiones vitivinícolas de todo el mundo. Interesantísima esta cita de Binoble 2014, se la contamos el domingo. Señoras, señores, gracias por la atención prestada. Gracias por seguir de la viña a la mesa el programa, ya lo saben, de los vinos del Marco de Jerez. Gracias. 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 Gracias.